¡Jujú! 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 ¡Jajaja! ¡Yo soy el Longe Maka! Mucho chacería, de verdad. El día de hoy le hacemos homenaje a la locura porque tenemos un producto nuevo que probar. Nuevo no... en la actualidad, sino que nuevo para mí porque es por primera vez que lo voy a probar. Es un producto extremadamente loco, loco, vuelve loco a la gente, sí. Y bueno, este es un trago muy conocido a nivel mundial y se llama Four Loco. La bebida de los chibolos, más conocido. El día de hoy vamos a probar esta bebida que tiene 12% de alcohol, volumen de alcohol. Aproximadamente lo que contienen tres cervezas, lo contiene una sola bebida de casi medio litro. Eso quiere decir que tiene más bebida alcohólica que el líquido. Al parecer es una bebida dulce, muy dulce, que contrasta el alcohol que contiene. Vamos a probar a qué sabe y por qué es tan adictivo y a la vez estudiado que es muy peligroso para el ser humano al ser ingerido en grandes cantidades. Vamos a probar, vamos a ver si vale la pena el sabor, si es rico, si vale la pena embracharse con esto. Vamos a darle. Abrimos. Y como a mí no me gusta beber ninguna bebida en lata, me parece horrible, vamos a probarlo en un vaso. No sé si te trae espuma como la cerveza. Al parecer no. Ya, es como un jugo de uva. De hecho, huele bastante a uva, pero a uva artificial, ¿no? No es a uva natural que te comes en tu casa, en esa uva que te comes debajo de la mesa en Navidad, no. Huele bastante a jugo artificial. Huele bastante a Sparky, los dulcecitos esos que te vienen en un sobrecito morado. De entrada, huele ese es el olor. Vamos a probar el sabor, vamos a ver qué tanto de alcohol tiene. Allá. Sientes cómo sale el alcohol por la nariz. La verdad se siente raro, no sé qué tipo de alcohol es, ni siquiera dice acá. Es... Vodka... Piscorrón... Nada. Nada, brother. Nada, brother. No dice... Tranquilamente... Tranquilamente te meten ahí el alcohol que utilizas para tus manos y le... Lo mezclan ahí, tú bien rico, bien contento tomando, ¿no? No soy muy fan de las bebidas alcohólicas dulces. Para nada, me gusta así seco nomás. Sin vaselina. Roncito puro con hielo, o whisky puro con hielo, o... A fin de cuentas, mi cervecita, que nadie me la quita. Esto... Es una bebida dulce con harto alcohol. No es mala, pero tampoco es lo mejor que he probado. De hecho, si le pongo unos cuantos cubos de hielo, contrastaría un poco más el azúcar. Quedaría mucho mejor para mi gusto. Pero yo creo que para un... Una noche así de locura ahí... Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí... Si entra, si pasa, si pasa. Eh... La verdad es bastante. Medio litro tranquilamente alcanzan dos vasos. Para dos personas. Que quieren pasar un ratito ahí... Conversando y... Y bebiendo algo. Pero no sirve para meterse una bomba con esto. La verdad es demasiado dulce. Es como meterse una bomba con vino. No soy de meterme una bomba con vino. Yo el vino lo uso para brindar, para conversar un rato. Pero meterte la bomba con vino es horrible. Ingerir tanta azúcar, tanto dulce. Y bueno... Fue un loco. Ya entiendo por qué es tan conocido y por qué es tan aclamado, tan pedido. Tan malo no está. Y este es el sabor uva. No sé si sea el mejor. No he probado ninguno. Este es el primero que pruebo. Así que nada... Voy a seguir bebiendo y bebiendo. Hasta morir. Acabo de terminar la bebida y realmente es demasiado fuerte. Me ha quedado la garganta raspando como si le hubieran metido lija. Pija no, lija. Y la verdad es muy feo. Es muy feo tomarse una lata entera tú solito. Te raspa como no tienes idea. Le he tenido que combinar con un poco de agua. Que digo un poco. Con bastante agua y realmente pasa mucho mejor. No sé si este trago necesite de acompañantes para hacer un trago mucho mejor. Mucho más bebible. Mucho más agradable a la garganta. Pero así, con agua, sabe mucho más exquisito. Menos dulce y menos fuerte. Ya está.